El día de hoy tenemos la presentación del libro Desarrollo y competencia por el sistema de tareas Hoy día vamos a tener dos representantes de educación Uno de ellos es de la Casa de Estudios de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales El Magíster Gustavo Villar Mayuntupa Tenemos también al autor del libro, Lucas Palacio Liberato Es Doctor en Educación y Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Tecnología Educativa El concepto de competencias se ha convertido seguramente en el concepto más importante dentro de la discusión educativa contemporánea y es muy relevante, digamos, lo que se ha podido plasmar en este libro porque, digamos, no solamente es un libro que trabaja de manera científica de manera muy rigurosa el concepto de competencias no solamente porque además propone una nueva conceptualización sobre el término competencias no solamente porque además plantea una crítica muy objetiva al sistema oficial de cómo se aborda el tema de competencias sino porque además ha desarrollado una investigación que ha permitido hacer demostraciones de esta teoría y además desarrollar toda una propuesta de cómo desarrollar competencias como ustedes pueden leer en el título de esta obra hablamos del desarrollo de las competencias por el sistema de tareas y aquí hay varias cosas interesantes que hay que explicar porque cuando decimos sistema de tareas seguramente lo primero que viene a nuestra mente son las tareas domiciliarias las actividades en casa el profesor no se está refiriendo a esas tareas está refiriéndose más bien a actividades que se desarrollan en el aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje o en los espacios donde se desarrolle el proceso de enseñanza y aprendizaje el aula tiene que ser un taller de trabajo pero por favor, si usted quiere desarrollar competencias otra cosa es que si quieres transmitir conocimientos sigue pues dando tus conferencias si quieres explicar la teoría de la relatividad pues entonces más los estudiar y luego discutes haces un seminario sobre eso pero competencias como decía el profesor es desarrollar una estrategia de trabajo un método que en el futuro o para el futuro te estás preparando como decía Roger Cousinet de este pedagogo clásico francés porque la escuela es una preparación para la vida pero resulta hoy día que los que saben de la secundaria son más inútiles que cuando ingresaron a la escuela secundaria y todo el mundo sabe aquí creo que funciona la DUNI o el César Vallejo que es la verdadera secundaria porque toda la otra secundaria no sirvió para nada entre otras cosas ni siquiera los conocimientos se les quedaron porque ustedes saben muy bien y que el profesor no me dejará mentir porque es experto en la materia que los conocimientos se pierden en 15 días en un día en tres meses o como alguien escribía por ahí el 70% se pierde rápidamente nosotros estamos planteando que la competencia es una estrategia de trabajo y de trabajo complejo, de trabajo profesional es un método para resolver problemas es decir, cualquier profesional usa un método, una estrategia para su trabajo y su trabajo implica resolver tareas complejas en ese proceso es donde se presenta la competencia es decir, la competencia no se presenta por ejemplo en el arte, en la filosofía, en la religión como algunos creen sino se presenta básicamente allí donde el trabajo resulta más complicado donde el trabajo implica muchos procedimientos ¿cuál es la lógica aquí? la lógica es que la pedagogía desde Comenius dice que la pedagogía es un orden una secuencia de tareas y que se aprende haciendo entonces la competencia para nosotros es esa estrategia o ese método pero que por el mismo hecho de ser un método o una estrategia describe una secuencia lógica de tareas hacia el objetivo por supuesto y al logro del producto deseado es decir, si usted por ejemplo elabora PANES sigue un conjunto de procesos de actividades, de acciones más o menos ordenadas o bien ordenadas esa es la lógica en realidad que nosotros estamos planteando lo que nosotros hemos hecho es una investigación pedagógica hemos tratado de verificar que como estas competencias desde la tradición pedagógica se visualizan realmente en la escuela es decir, la visión de esta publicación y de esta investigación es totalmente distinta es diametralmente opuesta a lo que se tiene en dominio público y de estatek CC por Antarctica Films Argentina